Platicábamos con James Salazar que la demanda agregada en la economía sigue registrando movimientos interesantes, crecimientos en diversos sectores y esto ha permitido que de alguna manera la economía sigue teniendo fortaleza en este 2024. Un sector que reporta muy buenos números es el sector automotriz, las ventas internas de autos. Y en el caso de Toyota pues tiene números realmente sobresalientes, estamos hablando de un crecimiento en el primer semestre del orden del 22 por ciento. Y bueno pues para comentar esta cifra nos acompaña y le damos las gracias que esté con nosotros esta tarde Luis Lozano, presidente de Toyota Motors de México. Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Rogelio, ¿cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos Luis, pues un primer semestre muy bueno para Toyota. Un primer semestre muy bueno y muy bueno evidentemente en el tema de ventas. Ayer mi colega y quien es presidente de la empresa de ventas de Toyota presentó estos números que mencionas ahorita y estos grandes crecimientos, pero también muy contentos por lo que está pasando en el lado de la manufactura. Sí. ¿Cómo explican este desempeño de doble dígito alto Luis para el primer semestre? Bueno pues grandes productos que ha traído Toyota Motor Sales que tienen ofertas hacia el público. Una gran gran aceptación por nuestros productos híbridos eléctricos que son hoy por hoy nosotros somos los líderes en ventas de híbridos eléctricos. Y la venta de híbridos eléctricos ya es un gran porcentaje del mix de ventas completo que tiene Toyota. Y pues la verdad es que estamos contentos que la gente nos tenga tanta aceptación para esta marca. Claro, como tú dices pues la electromovilidad es lo que pues está digamos que impulsando a muchos consumidores. ¿Qué porcentaje ya son los híbridos eléctricos como parte de sus ventas totales Luis? Mira, lo que se reportó ayer es que es el 25% de nuestro total de mix. No, pues ya pinta definitivamente muy bien este Luis. Luis, nos decías también que la parte de manufactura los tiene muy contentos. ¿Ahí qué noticias nos tienes? Pues mira, a principios de año, como sabes, tenemos dos plantas en México y ambas plantas producen Tacoma. Y la producen desde hace mucho tiempo. La corporación escogió a México por su calidad de mano de obra para hacer la Tacoma para los mercados de Norteamérica y del mundo, porque nada más se consume en ese lugar. A principios de año presentamos la nueva generación de Tacoma, que la verdad está increíble. Y el siguiente paso fue, y está pasando en estos días, que hemos lanzado hacia el mercado la nueva Tacoma híbrida eléctrica. Que tiene un desempeño impresionante. Entonces, la Tacoma ya entra con una versión electrificada, siguiendo esta estrategia que tenemos en el futuro de reducción de CO2 y de poder darle opciones a nuestros clientes para poder utilizar vehículos que sean más limpios, pero que no pierdan su performance. Claro. ¿Qué diferencia hay de precio entre una Tacoma tradicional y esta híbrida eléctrica que nos mencionas? Mira, las diferencias son bastante pequeñas. Yo invitaría a los oyentes y a los radios que vayan a ver todas las opciones que tenemos, porque la verdad es que ya no hay esas diferencias que existían hace tiempo. Porque los propios volúmenes y el propio éxito que han tenido los híbridos eléctricos, pues nos ha provocado esta reducción de diferencias entre ambos precios. Claro. Ahora, los vehículos eléctricos prácticamente son computadoras rodantes. Me imagino que esta nueva Tacoma en su equipamiento también debe tener aspectos sobresalientes. O también tiene aspectos sobresalientes en términos de conectividad, en términos de entretenimiento. Sí. Pero no queremos dejar la emoción de manejar. Claro. Nosotros pensamos que nuestros clientes son clientes que les gusta manejar, les gusta el performance del vehículo. Y en el caso de la Tacoma, siendo un vehículo aparte como deportivo, off-road y de manejarlo en condiciones así complejas, la verdad de las cosas es que no va a sentir que va a ser una computadora, va a sentir que va a ser una camioneta muy potente. Claro. Luis, y a propósito de que comentábamos la parte macro de nuestra economía, ¿qué tanto influye en estas ventas de automóviles nuevos el tema de la inflación? Mira, en ese sentido, la verdad es que tiene un poco de desconexión. A nosotros, al ser productivas que son muy sofisticadas, como uno de los vehículos, los vehículos están formados por alrededor de 30 mil piezas que se hacen en muchos lugares de Norteamérica o en muchos lugares de parte del mundo. Entonces, no tienen una conexión que sea trascendente y directa hacia una economía en particular. Sí han tenido, evidentemente, incrementos en los últimos años a partir de las pandemias. Creo que todos sabemos que los vehículos se han incrementado. Eso tiene que ver más con las interrupciones de las cadenas productivas globales y por eso es importante regionalizar en Norteamérica y por eso es importante el T-MEC que viene y la negociación de este tratado que va a ser en 2026. Pero no es un tema particular con el desempeño económico o de inflación de un país en particular. Claro. A propósito de lo que nos mencionas del T-MEC, Luis, ustedes me imagino que junto con el resto de las armadoras estarán acompañando al gobierno de México en estas propuestas que se darán ya en los próximos meses, ¿verdad? Así es. De hecho, yo tuve la suerte de ser un participante activo durante las negociaciones del T-MEC en 2018 y a mí me dará mucho gusto poder colaborar con el gobierno mexicano y también con mi corporación y el resto de la industria para poder seguir fortaleciendo la industria automotriz en la región de Norteamérica. Claro. ¿Sí ves que las negociaciones van a ser más complicadas, Luis, sobre todo por este ambiente proteccionista que se respira en todo el mundo? Mira, yo lo que creo es que lo que se ha anunciado por parte de los tres gobiernos es que no va a haber una renegociación per se, sino que es una revisión. Claro. Y esa revisión lo que pretende es decir, oye, ¿en qué estamos bien, en qué estamos mal? Y en el caso particular de la industria automotriz, creo que la industria automotriz se ha adecuado a las necesidades y a los requerimientos que se les estableció en 2018. Entonces, no veo yo tema adicional que deba abrirse, salvo por aquellas tecnologías que no estaban incluidas en 2018, que pueden ser los vehículos eléctricos. Claro. ¿Y la parte eléctrica deberá tener un tratamiento en reglas de origen, supongo que quizá más flexible que el que se tiene con los vehículos tradicionales? Pues habría que estudiar ya entre los tres países cómo hacer toda la cadena productiva, cómo ir regionalizando paulatinamente de una manera razonable, pues porque no hay cadenas todavía existentes en Norteamérica solamente para vehículos eléctricos. Entonces, habrá que irlas trabajando para irlas integrando como se hizo en 1994 con el Tratado de Libre Comercio, que fue creciendo paulatinamente hasta llegar a lo que somos hoy, una potencia norteamericana en términos de industria automotriz. Luis, finalmente, un eventual regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ¿podría meterle freno a esta transición hacia la electromovilidad? Yo la verdad es que no creo que las personas por sí mismas generen este tipo de temas. Toyota y la industria automotriz trabajan con gobiernos de todos tipos. Y hay que recordar que el T-MEC es una obra de la administración del señor Trump también. Entonces, yo creo que todo Norteamérica tiene muy puesta la visión y todos los políticos tienen muy puesta la visión de ser y de incrementar nuestro desarrollo y nuestra eficiencia para ser más fuertes cada vez. Sí, te pregunto eso porque ya ves que hace cuatro años, pues él no era muy convencido del tema del cambio climático. Supongo que en estos cuatro años ya verá la realidad de manera distinta. Bueno, sí, yo creo que hay muchos factores que existían en 2014 que yo creo que tienen un interés primordial de parte del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Canadá y del propio gobierno mexicano para poder entrarle a estas tecnologías. Sí, claro. Pues Luis Lozano, presidente de Toyota Motor de México, gracias por acompañarnos esta tarde y explicarnos un poco del desempeño de esta empresa que ya es el cuarto jugador, ¿verdad?, ya en nuestro mercado. Así es. Muchísimas gracias, Luis. Venga, Rogelio, adiós. Y nosotros estamos listos para el resumen final con Wendy Fernández.